Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta maravillosa especie, Pleurothalys truncata. Como todos los Pleurothalys, florecen en las hojas. Es una planta de tierra muy fría, entre 1700 y 3000 metros. Es ecuatoriana, su hábitat o su lugar donde se encuentran los bosques es epífita o litófita. Es una planta muy florecedora, las ramas florales pueden medir 7 centímetros, la flor individual puede medir 0.33 centímetros. Es una planta muy bonita porque tiene una combinación entre el anaranjado y el verde de las hojas que la hace ver muy llamativa. Es un Pleurothalys que cuando está bien florecido es una planta muy gustadora para los jueces porque llama mucho la atención. Es una planta que la debería tener todo coleccionista que le guste este género. Pleurothalys es de los géneros más grandes que puede tener la naturaleza. Estamos hablando entre 600 o más especies este género y este puede ser uno de las especies bien representadas y bien bonitas de Pleurothalineas. Yo la cultivo en tierra muy fría, es la parte más fría que tengo en el invernadero, la tengo muy a la sombra porque en Pleurothalys es muy importante que su hoja sea un color verde, lustroso, brillante y sano para que pueda hacer un contraste bien la flora anaranjada con una hoja verde brillante. Por esa razón la tengo en un lugar oscuro y uno pensaría que cuando está con tanta oscuridad su floración no va a ser tan buena y tenemos estos excelentes resultados. El medio de siembra es piedra con sustrato de pino, claro que la tengo por la parte de arriba con mucho más sustrato de calcáreo y la planta está feliz porque aquí se ve solamente en esta sección de la planta brotes nuevos que lo cual está garantizando y asegurando de que tenemos floraciones y crecimiento de las plantas futuras de mucho más calidad. ¡Gracias!